Hola chicos, soy Agus y estamos acá en un nuevo video con alguien muy, pero muy, pero muy especial y estamos acá con Lina. ¡Hola Lina! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Sos vos? ¡Ey! Estás pelada, igual que yo. Sí, pelada. No te reconocía. Pero vos, vos vienes con trampa porque vos estás con ropa. Sí, no sé por qué aparezco con ropa. Bueno, mejor igual. Porque como que tenés la capa encima de la ropa, entonces te queda para todo. Ah, bueno, mejor. Igual me falta algo, me falta el señor perezoso, lo extraño. ¡No! El señor perezoso, me lo han quitado. Debe estar por ahí. Pero bueno, antes de arrancar, quiero que dejen muchos likes, comenten y suscríbanse al canal. Y Lina, hoy me vas a tener que vestir. Sí, te voy a convertir en el mejor de Fashion Fancy. Fashion Famous, perdón, le cambiaron el nombre. Es mi primera vez jugando a esto. ¿En serio es tu primera vez? Sí. Vení, mirá. La cosa es así, tenés que ser una chica mala. Una chica mala, a ver, una chica mala. Vestir así es como medio raro, pero a ver, vamos a vestirte de chica mala. Hola, chica mala, chica mala. Con este, este es el pelo que tiene las dos colitas. Acá estoy. El pelo de las dos colitas. Dale. Vení acá, te vamos a cambiar el tipo de cuerpo. Ay, no, acá no. ¿Tipo del cuerpo? Vení acá. Tocá el de chica. Acá. ¿Cuál? El de chica. Este, el que tengo yo puesto, sí. Este. No, el de al lado. El de al lado. ¿Vos te sacó la...? Sí, eso. Vení, a ver. No, 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 estoy. A ver, a ver. Oh, mirá, podés ponerte... Podés ponerte... Ponete esto. Ponete esto que está acá colgando. La camisa. Sí, vení. ¿Y ahora? Vení acá. Quiero que te pintes el pelo. A ver. Vamos a ver. Pero esto ya es mucho para mí. Yo soy un chico. Pero tiene la categoría chica. Pintátelo negro. ¿Negro? Sí. Listo. Bueno, ya está azul. No te combina con la remera. Ay, bueno, bueno, bueno. Me voy rápido, rápido. Dale, dale. Que se está con el tiempo. Después vení. Corré. ¿Ahora? ¿Y acá? Esta cara con los ojos negros y la boca negra. ¿Los ojos negros? ¿La ves? Ah, sí, sí. La segunda fila. Ahí estoy. A ver, vení. Oh, ponete. No, no se va a ver. No te lo pongas. Ahí quemas. No te lo pongas. Antiocos. Sí, vení. Ropa, ropa, ropa. Ropa, ropa, claro. Acá, a ver. Ponete esto negro. Esto que estoy mirando yo. Yo acá estoy sin vestirme, ¿eh? Ey, mirá, estoy pero muy dark estoy. Bueno, pero es chica mala. Soy un princeso. Un princeso. A ver, a ver. Ey, ya descubrimos la forma de sacarte tu ropa. A ver. ¿Qué más? No sé. Estoy pensando. Es que no queda mucho tiempo. Vení, a ver si hay algo. Corre, corre, corre. Vení, vení, no me pones. Una cartela, algo, algo, no sé. No, es que no puedes por qué esas cosas se compran. Bueno, a ver, acá algún anteojo, algún anteojo. Yo ni me vestí. No, bueno, vamos a dejarte así. Bueno, vamos a dejar así. Si estás bien. Yo tengo fe en que vestido así tenés que quedar en el top, en el top 3. Y espero, la verdad que buena combinación. Los ojos negros, la ropa negra. Viste, es como una... En realidad, chica mala, yo no sé por qué siempre lo asocio al color negro, que capaz que nada que ver, pero me gusta asociarlo al color negro. Sí, claro. Y me gusta como queda. Ahora hay que ver cómo te puntúa la gente, qué resultado te da y todo. Espero que vaya bien. Yo tuve 5 estrellas porque quedaste pelada y sin ropa. Así que 5 estrellas. 5 estrellas solo porque quedé pelada sin ropa. Ves, mirá, esta chica también se viste bien. Mirá el pantalón. Me gusta el pelo largo. Mirá, hasta el piso tiene... Sí, o sea, en la vida real sería un poco molesto tener el pelo hasta... Te lo vas pisando. ¡Ey, ahí voy yo! ¡Ay, mi hijos! Chan, 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 saludá. En donde está la carita podés elegir qué hacer. Si querés, podés levantar la mano. Ahí está. Se me fue. Igual levantaste la monejita. ¡Chau! ¡Chau! Dije, sí, hola. Y después, chau. Bueno, ahí viene Lina. ¡Eh, Lina! Estás pelada y sin ropa. Muy... ¿Viste? Una chica muy mala. Está sin pelo. ¡Pera, pera, 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 pera! 5 estrellas. ¡Mirá esto! ¡Ja! ¡Eh, mirá! ¡Vas girando la cabeza! ¡Eh! 5 estrellas, Pay. No tendré ropa, pero tengo trucos bajo la manga. Eso sí, eh. Eso cuenta. Eso sumo, así que... ¡Eh, mirá esta chica! ¡Pará! A ver... Se vistió con la onda que yo decía también. Mirá, es verdad. Todo de negro es. ¿Viste? Se vistió con la... A ver quién gana ahora. A ver quién gana. A ver, a ver. Creo que ahora viene, ¿no? Sí, ahora viene el resultado. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Espero que sea yo. Dale, dale. ¡Eh! ¡Son vos, Lina! ¡Bien! ¡Ganaste! ¡Gané porque saliste segundo! ¡Sí! Yo salí segundo. Mirá, no me había dado cuenta. Mirá, chica, esta tercera, ¿por qué gané yo? A mí no me cuenten. Porque no pasa que me votan porque hay fans jugando, pero... Ganaste vos porque no tenías pelo. Y eso es muy de chica mala. No, pero... Pero bueno, te das el segundo y con 14 puntos. Sí, re bien, re bien. Fue bastante bien. Fue bastante bien. A ver cómo nos va ahora. Sí, yo creo que nos vemos. ¡Eh, ya apareció, sería perososo! ¡Vení, Lina! ¡Hola, vos! ¡Eh, saludarle a Lina! ¡Hola, Lina! ¡Me cae mal ese perososo! Porque es medio raro, pero bueno. Recién se le dijo. ¡Lita! Tiene voz de viejo. Sí, algo así. Hace... ¿Qué? A ver qué ibas a decir, señor perososo. ¡Hola, Lita! ¿Lita? ¡Lita! ¡Eh, para! Yo te enseñé a hablar, señor perososo. Dale. No me hagas quedar mal. ¡Sí, no! Bueno, chau, chau. ¡Hola, por favor! ¡Anda todo! ¡Ya volvió a dormir, ¿verdad? Ahí ya se volvió a dormir. Sí, se duerme en un segundo. Por suerte. ¡Ah, pero es otro perososo! ¡Eh, ahora empieza la segunda ronda ya! Dale. Igual, esta vez me quiero vestir como raro. No sé, porque quiero ser un chico raro. A cada vez me voy a vestir un chico raro. Un monstruo quiero ser. ¿Un monstruo? Más feo. Ok. Vamos a hacer lo posible, ¿eh? No sé qué va a salir, pero vamos a intentarlo. No importa la categoría. Yo quiero ser un monstruo. Ok. Perfecto. 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 Vamos a hacerte un monstruo. Dale, a ver. ¿Dónde estás? Vení, cambiate el cuerpo. Sí, dale. Vamos a ponerte... ¿Un pirata o un robot? No, ponete este que está acá. ¿Este? Pero ahora sí. No, pará. ¿Qué onda? ¿Por qué vos traje esto? No me gusta. A ver, vení, ponete el pirata. ¿Y este? Ay, pirata, dale. Vamos con el pirata. Ah, no, ponete este, 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 el de los tentáculos. Listo, vamos a hacer un tentáculo. Vení, vení, a ver. Vamos a cambiarte el solo de piel. Ponete verde. ¿En dónde no te veo? Acá, atrás, acá atrás. Ponete verde. Acá. Ay, 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 Lina, no te veo. Atrás, acá. Ah, hola. Ah, pasa que son todos iguales, son todos pelados y sin ropa. No, no, ponete azul. Porque tenés como creo que tus cosas azules, tus tentáculos. Acá, metete en el azul. Ahí, metete adentro. Ah, es el que soy. Vení, vení. Vamos a ponerte... ¿Te ponemos pelo? Bueno, un poquito de pelo, a ver. Un pelo bien raro. Sí, eso estoy buscando, a ver. A ver. Mirá, este. Acá, este. Es que el afro decís vos. El afro, sí, algo, sí, sí. A ver, bueno, ponete el afro. A ver el afro. No, no, no. Otro. Bueno, ponete el de al lado, el del afro. Sacate el afro. ¿Sabés? Sacatelo. No. Tocá en el... Donde dice el gorro. Remove clothing. Y ahí toca la cruz y sacatelo. A ver. Ay, ay, ay. Ay, 80 segundos. Ay, 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 ay. Bueno, creo que... Ahí está. Ok, perfecto. Así está bien. Vení. Listo. Vamos a pintarte el pelo. Dale, dale. Acá, sentate y ponete el pelo de azul oscuro. Azul oscuro. Listo. Vení acá, a la parte de los anteojos. A ver ahora. Sí. Ponete el pelo, los anteojos estos que tienen los ojos salidos hacia afuera. Listo. Ahí. A verte. Listo. Ok. Y cara creo que... A ver, ponete... Cara, bueno, es malo. Tipo... Esta, esta, esta de arriba. La de arriba de todo. A ver, a ver. Acá. ¿La de arriba? Arriba de todo. A ver cómo te queda. Ahí está. No. No, mejor ponete esta. La que está acá. Ahí está. Vení, vení. Vamos a vestirte, rápido. Vas a ser un monstruo intentando camuflarse de humano. Un monstruo humano. Ey, eso me gusta esa idea. A ver, una ropa. Una ropa rara, a ver. Vení, ponete esto. Esto azul. Estás todo azul. Ahí está. Y... O esta remera rota. Esta, si no. Ah, a ver. Toca eso. Esto. Lo del otro lado. Esto. A ver. Dale, no lo tomás. No lo tomás, dale. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ponete el pantalón que tenías antes que era este. Sí. Ahí está. Yo creo que así estás bien, ¿eh? Y así está bien. Yo creo que así estás como perfecto como para ganar. Vamos a ver cómo te va ahora. Un monstruo camuflado. Sí, vos sos un monstruo que intenta camuflarse. Espero que la gente no se dé cuenta que sos un monstruo. No sé, sos azul. Con eso te digo todo. Pero no soy un poquito. Tomaste un sol muy raro o de acá no sos. Vengo de otro planeta. A ver qué pasa. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí viene Lina. Y a ver cómo está vestida, Lina. Otra vez de chica mala. Estoy genial. Estoy genial, pero por favor, venme mi premio. Ay, esperá, a ver. A ver, a ver. Vamos a hacer otra gracia. Mové la cabeza, Lina, dale. ¡Ey! Se va arrodillando y te raspás las rodillas, Lina. Bueno, dolió un poquito, pero estaba bueno. Valía la pena, dice. Ahora sí, sí, sí. Si llegamos al top, te muestro otras cosas que puedo hacer. Dale. A ver, ya en cualquier momento tiene que tocar a mi hija. Sí. Sí, todavía no pasaste, ¿verdad? No, todavía no pasé. Quiero ver al monstruo raro ese. El humano, mejor dicho. A ver, ahí venís, ahí venís. Ahí venís, amigos. A ver, chan, chan. Y a ver. Con su camuflado. Estoy muy normal. Me encanta la cara de malvado y con esos ojos saltones. Es como que queda raro. Pero tiene pinta de bueno igual. Es un monstruo bueno. Es un monstruo buenalo. A ver. La mezcla de que fue un malo. Ahí creo que ya viene. Sí, ya vienen los resultados. Ya viene, ya viene. Y qué va a pasar. Chan, chan, chan. Bien, el monstruo. Bien, bien, bien. Todo gracias a vos. Eh, mirá. A ver, si hay algo raro. Festejá, festejá. Ah. Eh, mirá, bien. Estoy feliz. Ganó el monstruo raro, ¿viste? Pero es buen el monstruo. Sí, y ganaste con cinco puntos de diferencia, ¿eh? Mirá, bien, re bien. O sea, 24 puntos tuviste. Un montón. Eh, podrías ser estilista, Lina. Sí, dice. Creo que me voy a dedicar a eso. Dedicate a eso. Bueno, Lina, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. No olviden comentar, darle like y suscribirse. Comenten qué juego les gustaría que grabe para el próximo video. Y Lina, gracias por venir. Nada, gracias por invitarme. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!